bienvenidos a mi canal vamos al punto el ritual de las escobas es casi tan antiguo como la historia de la humanidad probablemente su creación se debió a la necesidad del hombre primitivo de despejar el área en la que se disponía a realizar un rito de invocación a sus dioses la tradición se ha mantenido y enriquecido con sus infinitos poderes mágicos que hoy en día se les atribuyen a este sencillo y elemento cotidiano en este vídeo te voy a revelar cómo traer suerte y dinero con la escoba se cree que las escobas mágicas colocadas en la puerta de entrada barren la buena suerte hacia adentro y atrae buena fortuna y prosperidad para la casa antes de empezar dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que pueda recibir nueva información que te será de gran ayuda yo como ejemplo te estoy mostrando esta escoba pequeña para que la puedas observar muy bien pero tiene que ser una escoba de tamaño natural para este ritual asegúrate de barrer desde la entrada de la casa o negocio hacia adentro normalmente lo puedes hacer los días lunes y miércoles cuando haya sol que esté de día nunca nunca de noche porque vas a barrer la buena suerte y en ausencia de lo bueno llega lo malo así es que te puede llegar la mala suerte recuerda lo muy bien para este hechizo vas a barrer día lunes o miércoles que sea en el día que el sol ya haya salido y vas a barrer desde la entrada de tu casa hacia adentro asegúrate de limpiar muy bien todas las esquinas y rincones de tu casa o negocio principalmente donde sueles trabajar o si quieres hazlo en tu negocio pásalo muy bien debajo de los muebles del lugar en donde atiendes etcétera tienes que limpiar muy bien ahora te voy a decir la oración que vas a repetir a cada momento mientras lo haces y esto es lo que activa el verdadero hechizo de la escoba mientras barres tú vas a estar diciendo la siguiente frase me abro a la prosperidad y a la abundancia el dinero fluye libremente en mi vida lo vas a repetir todas las veces que sea necesario especialmente cerca de alguna ventana de alguna puerta del rincón debajo de cualquier mueble recuerda la frase me abro a la prosperidad y a la abundancia el dinero fluye libremente en mi vida recuerda de repetirlo mientras estás barriendo lo puedes decir en tu mente para que nadie lo escuche ahora si nadie está presente lo puedes decir a libre voz lo puedes decir en voz alta esto hará que el dinero no te falte o si tienes negocio llegarán muchos clientes por otra parte no se recomienda dejar la escoba con las cerdas hacia abajo porque se podría alejar la buena suerte las cerdas nunca tienen que quedar hacia abajo la vas a poner hacia arriba en cualquier rincón o lugar que tengas para poner la escoba así es que siempre la vas a poner con el palo hacia abajo y las cerdas hacia arriba las escobas normalmente para este hechizo puedes utilizar cualquier tipo de escoba no te preocupes por eso aunque se recomienda que lo hagas con una de material natural así como lo ves acá pero como en estos dorados tiempos cuesta conseguirlas entonces cualquier escoba está bien media vez lo hagas con fe y repitas la oración a cada momento recuerda repetir la oración durante todo el proceso de barrido y luego la vas a dejar detrás de la puerta de entrada o cerca de esta te lo vuelvo a repetir con las cerdas para arriba porque lo vas a dejar ahí por lo menos tres horas para que el hechizo se consuma luego ya la puedes ir a dejar al lugar en donde normalmente la tienes hasta aquí el hechizo de barrido con la escoba ahora te voy a dar algunos secretos que te van a ser de gran ayuda como utilizar la escoba para evitar visitas no deseadas con la escoba cuando vayas a barrer deja un poquito de polvo detrás de la puerta o déjala en el lugar en donde va a pasar la persona necesitamos asegurarnos que la persona pise ese polvo para que no regrese nunca más ya sea tu casa o negocio y luego barres ese polvo hacia la calle si no puedes dejar ese polvo inmediatamente cerca de la persona entonces lo dejas detrás de la puerta y cuando la persona llegue asegúrate de barrerlo por el lugar por donde esa persona va a pasar para que no vuelva a llegar a tu hogar o negocio en este momento te voy a dar otro tip hay algunas mujeres que no pueden quedar embarazadas así es que la tradición dicta que vas a colocar la escoba debajo de tu cama también se ha considerado que las escobas tienen poderes mágicos para fortalecer la fertilidad femenina con dicho fin las mujeres que quieren tener hijos las colocan debajo de su cama como lo vas a colocar con el palo de esta forma en dirección de tu cabecera y las cerdas en dirección hacia abajo así como lo ves acá para que fluya la energía hacia el útero para que prospere para que se fortalezca para que te ayude así lo dicta la tradición mágica te voy a dar un último tip para no hacer tan largo este vídeo el tip se llama la escoba detrás de la puerta si va a llegar alguna persona que no es de tu agrado o que no te conviene que llegue porque puede ser tu suegra puede ser algún cobrador puede ser alguna persona que te llega a cobrar lo que te prestó y tú no tienes esto es un excelente hechizo es un excelente tip para que la persona no llegue que se aleje de tu casa mientras tú logras solventar esa situación entonces puedes poner la escoba detrás de la puerta de tu casa se cree que las escobas evitan la llegada de visitas sin oportunas como la vas a poner como siempre con el palo hacia abajo y las cerdas para arriba antes de hacerlo vas a barrer desde un metro de la puerta hacia la puerta como sacando la basura como sacando el polvo y dirás el nombre de esa persona que va a llegar a cobrar o de quien tú quieres que no llegue vas a decir ese nombre y vas a decir lo siguiente aléjate de mi hogar aléjate de mi hogar si es un negocio vas a decir aléjate de mi negocio aléjate de mi negocio lo vas a repetir siete veces luego que lo haya repetido diciendo el nombre de esta persona entonces vas a poner la escoba atrás de la puerta así como te muestro acá y esa persona no va a llegar en todo el día si no quieres que llegue en todos los días durante una semana pues entonces lo vas a hacer todos los días tempranito media vez alumbre el sol ya puedes hacer el ritual de alejamiento que se vaya que no regrese que no vuelva que no se acerque hasta que tú hayas logrado solventar la situación muy bien mis amigos esto ha sido todo por hoy no te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el vídeo dale manita arriba hasta pronto